Tu relación con las redes sociales, ¿cómo es? Tú tienes, eres, la usas mucho, la usas poco, te gusta... Yo he tenido muchos problemas con las redes sociales, o sea, para mí las redes sociales han sido... A mí es que... No sé cómo explicarlo, o sea, me han jodido constantemente. ¿Pero por qué? Bueno, porque te censuran. Me censuran constantemente, o sea, las redes sociales tienen unas normas que no cumplen ellos, y con las que tú no puedes... Oye, mira, las redes sociales tienen normas, tanto Instagram como Facebook, como TikTok, como todas, tienen que ello. Permiten los desnudos si son obras de arte. Bueno, y cuidado, porque, por ejemplo, en YouTube, nosotros hemos tenido problemas también porque te permiten desnudos si son obras de arte clásico. O sea, tú... Pues ya está, pues muy bien. Esto está censurado. Claro, es como dices, pues ya está. Espero que este vídeo no lo censuren, porque yo no voy a censurar nada, yo lo he dicho. Me digo, desmonetizado, me doy por desmonetizado, pero que censurarnos. O sea, en el arte, por ahí no... No, me parece que al final, y al final te condiciona y te coarta y están pasando cosas muy locas. Como, por ejemplo, que tú, ahora mismo uno, tú escribes un libro y tú no puedes poner la Venus del espejo de portada del libro. Ya. No lo puedes hacer, porque, por la siempre razón de que tú sabes que si ese libro lo quieres vender por redes sociales, lo quieres hacer una fotito, te lo van a banear. Sí, sí, sí. O te lo borran o te lo ocultan. O sea, el último vídeo que he puesto, que es yo pasando este libro así por encima, te lo han... O sea, yo suelo tener, tampoco que tengan muchos seguidores, o sea, tengo, no sé, 25.000 o no sé, yo suelo tener, pues no sé, 2.000 likes, ¿no? De media, he tenido 5.000, o sea, más o menos lo ves. Pongo la foto del libro, estoy pasando las páginas, 100 likes. Digo, no me han borrado el vídeo, pero me lo están ocultando, me lo están escondiendo, porque al final lo que hacen es que te joden realmente. Tío, se me está cogiendo un tendón aquí, tío. Raro. Como estoy tan hundido. Ponte, ponte, ponte algo, ponte algo. O sea, estaba cogiendo un tendón. Estás mayor, eh, joder. ¿Has visto? Pues tú tienes mi edad, así que... Sí, al final te das cuenta que incluso cuando no te lo quitan o la imagen o te la borran o te la están ocultando, te la están escondiendo. O sea, te la están escondiendo. O sea, aparece al final de... Pero tu obra gusta en redes, supongo. A ver, mi obra gustaba en internet. ¿En internet? No en redes. Hay una diferencia muy grande. Es decir, cuando yo empecé, era una locura, yo llegué a aparecer en 2 millones de páginas web. Fíjate. Qué curioso, eh. De páginas web. El problema son las redes sociales, que las redes sociales son terroríficas para el mundo del arte. O sea... Bueno, depende de para quién. No, pero... Hablo de redes sociales, o sea, porque te están coartando de una manera. O sea, cuando tú no permites la libertad de creación... Sí. Claro, pero... Y además se constituye en una especie como de Estado con una norma supranacional. Es decir, yo censuro lo que me da la gana. Sí, sí. No, mira, no. Es que son empresas... Caballero, esto es ilegal. Es ilegal censurar estas empresas. Bueno, depende. Es que como son empresas privadas, ellos pueden hacer lo que quieran. Tú puedes... No. No. Porque si tú tienes unas normas, esas normas es contractual. Lo que pasa es que si yo quisiera denunciarlos, tendría que irme a California a denunciarlos. Y gastarme cuánto. ¿Me dio un millón de euros en abogados? Que seguramente ganen el juicio. Ya, pero ¿para qué? ¿Pero para qué? Para que te dejes. Un francés lo hizo. Un francés le quitaron su Facebook por... Sí, fue el de... Por el origen del mundo. Eso del origen del mundo. El tío denunció, se gastó un dineral y al final le dio la razón. Obviamente, porque tenía la razón y tal. ¿Qué pasa? Porque tuvo dos años de juicio. Claro. No hay tiempo. No, hombre, no. No hay tiempo ni dinero. Eso sí. Entonces, es algo terrorífico. Yo he tenido problemas. A mí me han borrado la cuenta de Instagram. Mi primera cuenta, cuando nadie tenía seguidores, yo tenía 50.000 seguidores. Cuando nadie tenía seguidores. Y de pronto la cuenta desapareció. Tú te quejas. Nadie te responde. Tú le escribes. No tiene ninguna... Además que hay una... Entonces, empiezas de cero. Bueno, pues ya está. Evidentemente, yo posteo cosas y tal. Pero ya, pues, ni posteo desnudo, ni posteo nada de mi obra. Ya, es lo malo. Que al final te condiciona. Te condiciona porque dices, yo voy a otra vez a que me borro en la cuenta. No, que otra vez pasa por eso. Bueno, pero yo pienso que... A ver, por ejemplo, lo que tú has dicho. Internet, bien. Red, mal. ¿Vale? En vez de... Yo, desde mi punto de vista, si fuese tú, yo diría, vale, desnudo no me deja Instagram. ¿Por qué? Porque de momento no lo están dejando. Vale. Pero, ¿y si cogieses, por ejemplo, un trozo? Porque con solo ver un trozo de tu obra ya se ve de lo que va, ¿no? Sí, poner fragmentos. Y después poner debajo, leer la CA, esta es mi web. O sea, redirigir a la gente ahí. Es una opción. O sea, porque yo siempre digo, a ver... Lo que pasa es que las redes son inmediatas. Nadie dedica tiempo a la imagen. Es decir, si tú pones un trocito y ves la imagen... Bueno, al final, un porcentaje muy pequeño. Si al final todos hacemos scroll muy rápido. Pero yo, por ejemplo, cuando algo me gusta, digo, uy, yo quiero saber más. Pero además, no solamente el desnudo, porque esta imagen de la portada, que es una imagen violenta, es una foto del archivo policial de cuando mataron a Pasolini. Evidentemente, es una foto de un asesinato. Pues eso también me lo banean. ¿Esta es la cara del Pasolini? Está a boca abajo. A boca abajo, vale. Por Dios, Pasolini, qué pena. Esa foto también está baneada. ¿Por qué? Sí, ya ves tú. Yo qué sé. Pues qué te digan. ¿Qué pasa? Ya ni siquiera eso. Es una foto, es parte de la historia. No, es un dibujo. Además, es un dibujo, pero aparte, aunque no fuera un dibujo, es una foto de un archivo policial, de un asesinato, de un personaje importantísimo. A ver, es información. Pues ya es una cosa, dices, de verdad, ¿qué pasa? Es un poco loco. Es un poco loco. Yo estoy intentando adaptarme. Bueno, pues ya está, lo llevo bien. El miedo a que se vea un pecho, a que se vea, o sea, lo que todo el mundo tiene, o un pene, o un pene. Bueno, tú sabes que hay hasta en Instagram, me decían los modelos de la Facultad de Bellas Artes, que Instagram tiene, porque claro, ellos salen en sus redes muchas veces, pues desnudos o semidesnudos, porque se dedican a eso. Pues que si sale un porcentaje, imagínate un 70% de piel, ya te lo baneas, ni siquiera ya tienes que sacar un pecho, si tú sales de perfil, que no se vea pecho, es una tontería. Pero claro, están con las guías, que lo están de, ah, un 70% de tontería. Pero si es que al final, lo peor es que tú estás tragando unas cosas que son ilegales, ellos saben que son ilegales, pasa que como no vas a denunciar en California, porque no tienes tiempo, ni ganas, ni nada, pues ya siguen tragando con eso. Pero si yo vivo en un país en el que eso es legal, ¿por qué no me dejas hacer eso? Porque tú tienes que cumplir la regla de cada país, en el que tú estás, igual que en Irán, tendrán que cumplir las normas de allí, pues aquí también tendrán, o sea, cada país tiene sus normas, entonces no los cumplen, eso es un poco lo terrorífico. Y como todo tiene que pasar por ahí, todo el trabajo de todo artista tiene que pasar por ahí, pues estás muy condicionado, es decir, un pintor abstracto no tiene problema, pero yo sí. Entonces, yo juego en desventajas, luego en una feria todos competimos iguales, pero en las redes sociales no, joder, que me estás poniendo el palo en las ruedas, o sea, claro, claro, eso sí, eso sí. Pero es curioso, ¿eh? Como al final va todo hacia la abstracción, lo que pasa. Es así, se empuja, ¿Quieren que seamos pintores abstractos? Pues no, somos figurativos, ya está, y se acabó aquí. Es lo que hay, es lo que hay.